Los hospitalizados que tenemos actualmente en el sector y no han sido vacunados es alrededor del 77 por ciento. El resto han sido vacunados, pero con una sola dosis y aproximadamente un tres por ciento que ya tienen las dos dosis, pero no cumplieron su los 14 días que deben de pasar para estar ya con la cantidad de anticuerpos necesarios.